Recordando aquel momento, el día de tu nacimiento Sé que mi Dios me premió Hoy lleno de regocijo, entre regaños y mimos Vas creciendo con valor Recordando aquel momento, el día de tu nacimiento Sé que mi Dios me premió Hoy lleno de regocijo, entre regaños y mimos Vas creciendo con valor Ante la vida contra viento y tempestades Con los triunfos y pesares que el destino te trazó No te preocupes que siempre estaré contigo Como padre y como amigo, brindándote protección Oye muchacho, hazle caso a los consejos Esos que te da tu viejo con firmeza y con amor Oye muchacho, no olvides la vida es dura Entre llantos y amarguras, ten tu propia decisión Si mi muchacho, a través de la experiencia Quedará la diferencia del que no tiene razón Quedan atrás esos tiempos Cuando te leí algún cuento y te sentía soñador Sonriente al verte dormido Yo susurré con bajo ruido Creo que el soñador soy yo Por aquel querido que siempre seas lo más grande Y donde quiera que te pares Es presencia de Señor Si un día el destino dice que debo maracharme Bajaré de acompañante con la venia del creador Oye muchacho, hazle caso a los consejos Esos que te da tu viejo con firmeza y con amor Mira muchacho, no olvides la vida es dura Entre llantos y amarguras, ten tu propia decisión Si mi muchacho, a través de la experiencia Quedará la diferencia del que no tiene razón